Tu te quedas tan callada, no te explicas la razón Y te sientes con mi culpa despreciada Sé que no tendré perdón Pero debes comprenderme Si me va tuyo Por tu bien hace dejar de quererme Tienes que olvidar Para que pique el cariño Tienes que olvidar Porque mi destino ya está marcado Hay en mi vida otra vida El amor de verdad He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Para mirar a Rosario ese día Gracias loco a los prójimos Y perdón le pediré Pero debes comprenderme Si me va tu bien hace dejar de quererme Tienes que olvidar Ayer vivido otra vida El amor de verdad He sabido en un instante Que lo nuestro se acabó Y comprende que lo más importante Es el verdadero amor Es el verdadero amor Amén y la amiga Pero debes comprenderme Si me va tu bien hace dejar de quererme Tienes que olvidar Tienes que olvidar Tienes que olvidar Y las palmas arriba De verdad Tienes que olvidar Tú sufres por alguien, pero te mereces Me dejo llorando, si ha ido feliz Tú le dices todo, te pago en el oro Diciendo, no te pago atrás, acá la voz loca Son dólares, que pena me dicen Saber que aún no quieres Te lloras, te sufres y mueres Por él, y con las palmas todo es arriba Es el amor, se nos escapa en el aire Mira hacia adelante, no te eches a morir Ya no llores, voy buscando Deja que se vaya al ver, es el amor Y es inevitable, hoy te toca perder Ya no llores, su ausencia Mírame que yo sigo, sigo Soy soltero Soy soltero Con las palmas, con las palmas Y arriba, 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 arriba Es el amor, se nos escapa en el aire Y es inevitable, y hoy te toca perder Ya no llores, su ausencia Mírame que yo aún sigo, sigo ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás con él Y si te trata mal Me han comentado que él no te quiere Dime si es verdad Dime si es verdad No tienes que seguir sufriendo No lo ocultes más Dime tú ¿Qué tiene que yo no tenga? ¿Qué cambias al fin? Si de mi lado tú te fuiste Para ser feliz Pero esta vez no resultó Porque ese guacho es peor que yo Y yo no quiero seguir sufriendo Cada día más Sé que él te está destruyendo No lo aguantes más Yo quiero entrar en tu vida Y ser el protagonista De tus besos, tu amor, tus caricias De tus días Él no te dará lo de tu fresco Yo te hará sufrir Yo te haré feliz Él te dejará amor Yo te cuidaré Yo te despediré Ya no dudes más por favor No me niegues más tu cariño Cuando te sientes hoy en tu cama Seré tu abrigo Él no te ignora No me confesco yo Yo te haré feliz Él te dejará amor Yo te cuidaré Yo te cuidaré Ya no llores más por favor No me niegues más tu cariño Cuando despiertes solo en tu cama Solo en tu cama Soy soltero Soy soltero Eres Más que todas las gotas de lluvia Que besan las flores Flores, flores, flores Cada una de las primaveras que siembran Se acuerdan del pasito La dulce melodía El inverno en la piel Convirtiendo mi cuerpo Mi mente y mis ganas de amar Eres Más que todas las gotas de lluvia Que besan las flores Flores, flores, flores Cada una de las primaveras ¿De dónde son ustedes? La dulce me ¿Dónde son las chicas? El invierno General Bustos La chica de General Bustos Loco Póndeme las luces Póndeme las luces Eres tú Cantando fuerte todo el mundo Sabes Que eres mucha o más Que eso Y además Quiero Que tu vida Sea Mía La pura Dios Mías La data Vamos Dale Sabes Que eres mucho Más que eso Y además Quiero Que tu vida No sea Mirada Nada más Vamos Chancho Ahí va Ahí va Ahí va Porque Y te di Nadie nunca se enterará Que los Y Chancho Que los Y A dónde están los hinchas Desde el grano Las palmas Ahí va Ven los ojos Mucho A ver los hinchas De esta quiere que sea Una, otra y otra Que nadie se entreguen A la escondida De volarnos De placer Una, otra Y otra vez Que nadie se entreguen No está reunido Será un secreto Mi catamarca Dulce Loco Augusto Manuel se va De porreír A papá Por aguacho Cumbia Para ti mi amor Para ti mi amor ¿Oíste? Vamos el gorro Andrés Mi hermano Lo tomaba Tú tienes quince años Yo lo vas a ver Tu corazón Que grita Lo quiero Te miras al espejo No te quieres ver La maja te devuelve Tu primera vez Vamos Solo en su cuarto Lloras Ahí Has prometido tu amor Nena La noche es tan especial Momento sagrado De amor No, no, no Lo quieres, lo quieres Y Lo besas hasta morir No, no Y las palmas arriba Que di Ahí No, 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 no Ahí Vamos Johnny No, 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 no Todo con las palmas Y todo con las palmas Y todo con las palmas ¡Cumbia! ¡Ah! ¡Dificiano! ¡Dificiano! Ayer cuando te vi Te quise saludar Y no me miraste Entonces comprendí Que nuestro gran amor Muy pronto lo olvidaste Hoy Y me quedé en el mar Llorando mi dolor Tomando por mi amor Como burlas Y las páginas Del alma Y aquí las hojas Que contigo vestí Mi corazón Tu suerte me dio la calma Y la esperanza Ayer cuando te vi Como salir del laberinto En mi camino Si no me das Llamas tus manos Para andar Como aceptar Frente a esta vida Mi destino Si en esta vida No te dejaré ¡Vale! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos, baile, tonto! ¡Vamos, lo burdista! ¡Vamos, Luchero, Luchiza! ¡Vamos, lo que sigue, Che! ¡Vamos, Chucky! ¡Vamos, Lucha! ¡Vamos, payasa! ¡Como dice! Como burlar Aquellas páginas Del alma Y aquí las hojas Que contigo de escribir Mi corazón hizo que le perdió la calma y la esperanza ayer cuando te vi Cómo salir del laberinto en mi camino, si no me das llama tus manos para andar Cómo aceptar desde esta vida mi destino, si en esta vida no te dejaré de amar Soy soltero, soy soltero Sabes que mi amor es algo grande que me cuesta mantenerme tan valiante provocándome el amor Con tu adiós, con tu adiós Quiero mucho nuevo pero cuesta convencerme que no es esta que ha pasado aquí a mi lado sin volver la vista atrás No es como dices Me voy de aquí, buscando otro lugar para sufrir cualquiera Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré, sin penas te recordaré Me voy de aquí, buscando otro lugar para sufrir cualquiera Me voy de aquí, buscando otro lugar para sufrir cualquiera Mi cuerpo sanaré, mi mente aliviaré, sin penas te recordaré A gusto que ha sido la vani, no hace compromiso nena